Los cuincles es el que nos ayuda a cruzar al inframundo. Y hay muchísimos mitos, muchas leyendas acerca de lo que es el perro prehispánico. Bueno gente, acabamos de llegar justo a la entrada del panteón. Estamos aquí para vivir. Es la tradición más conocida a un nivel mundial. Dicen que aquí se pone más tradicional que cualquier otro lugar. Y ahora lo vamos a ver, documentar y compartir para ustedes. Honren a sus seres queridos porque solo esta noche es cuando vienen. Y más allá. Solamente hoy podemos estar con ellos. Eso. Gracias amigos. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce. Bienvenidos a un nuevo videoblog. Y yo me encuentro aquí en nada más y nada menos que Pátzcuaro. Para pasar Día de Muertos, para pasar esta tradición tan importante para el mexicano. Pero bueno, aquí estoy y les voy a mostrar un poquito acerca de esta comunidad. Acerca de esta cultura, acerca de las costumbres. Y sobre todo de la gente que es tan calurosa en este lugar. Así que aquí empezamos. Y después de cinco horas de viaje en carretera, finalmente llegamos a Pátzcuaro. El lugar donde locales y extranjeros se dan cita para esta gran festividad. El Día de los Muertos. Teo, Teo, ¿qué tú andas haciendo? ¿Recorriendo México o solo Michoacán? Todo México. Todo México está con el monto. Más Michoacán. Más Michoacán. Y la región es preciosa y tiene que venir a verla. Toda la zona de acá, de Morelia y alrededor, es preciosa. Sí. Súper. Tienen que verla. Eso. ¿Cómo celebran ustedes tradicionalmente? ¿Qué diferencia hay entre ustedes que son de Michoacán y la gente que está en la Ciudad de México para celebrar un día tan especial como el Día de Muertos? Se hace una ofrenda en la que se ponen artículos que le gustaban a la persona que falleció. Puede ser comida, bebida. Y se ponen todas estas flores de cempasúchil. Pues se hace la visita a los panteones. ¿Por qué crees tú que acá es más tradicional, tal vez, tal vez más tradicional que en otros puntos de México? Por la cultura, que es purépecha. Tienen las costumbres más presentes que las zonas de las ciudades más grandes. Conservan mucho las tradiciones y hacen todas estas flexibilidades. Y esta es una tradición de hace muchísimos, muchísimos años. Sí, de hace muchos años. De siglos. De siglos, sí. No sé si siglos, pero me imagino. Sí, sí, sí. En la antigüedad, los hombres más ancianos del pueblo bailaban con sus bastones como una ofrenda al dios Sol en la región de Michoacán. Esta danza sagrada, ahora llamada Danza de los Viejitos, se ejecutaba cada cambio de estación. También era dedicada al dios viejo, al dios del fuego y al dios del año. Y por supuesto, una vez llegamos a Michoacán, con esta hermosa danza nos recibieron. Gente, nosotros seguimos acá en Michoacán experimentando un poquito de todo y la verdad poder estar en las calles, hay muchísimos turistas y todo eso. Pero me gusta que cuando los veo se nota ese respeto hacia la tradición mexicana del Día de Muertos. Y al final del día pienso que eso es lo más importante, que nosotros como turistas comprendamos, entendamos, pero que también respetemos, obviamente, las tradiciones, la cultura. Es súper interesante y de verdad he visto a una comunidad demasiado abierta. No solo para recibir al turista, sino también para transmitir, comunicar, compartir sus tradiciones. Y eso es lo más hermoso del mundo. Saluda bebé que vas a salir en YouTube. ¡Hola bebé! ¡Eso! La gente que ama México está recorriendo y está viviendo la tradición y acá nos encontramos con nuestro amigo Ford. Oigan, este es el gringo más loco que yo conozco aquí en México. El tipo ama demasiado México. Ya tuve la bendición de recorrer mucho de este estado, me encanta. Pero aquí estamos para disfrutar quizás la tradición más bella. ¿Estás feliz por estar aquí? Estoy feliz porque sabes que yo hace muchísimo tiempo quería como que estar aquí en México para Día de Muertos y ya finalmente estoy. Y no solo en México, sino aquí en Michoacán. El mero, mero lugar. El mero, mero lugar. Que no se ofenden los demás, pero no sé, por alguna razón dicen que aquí se pone más tradicional que cualquier otro lugar. Y ahora lo vamos a ver, documentar y compartir para ustedes. Oye, ¿Michoacán está en ti? Eh, no sé. Ese es un dicho. Eso es un dicho. Eso me suena como albur. No, 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 no. Hay que decir, sí, Michoacán está en mí. Sí, Micho... ¡No! ¡No, no es albur! ¡No es albur! ¡Sí, es albur! ¡Mire, mire! Ah, no, no, no es un turismo. No, eso es... Les iba a preguntar. No, eso es un dicho. Eso es un dicho. No, eso me suena albur. No lo voy a decir. Es que ella no sabe. Michoacán está en mí, ¿eh? Ah, entonces Michoacán está en mí también. Eso. Sin albur, sin albur. Seguimos tu canal de YouTube. Ah, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Seguimos tu canal. Sí, claro. Bye, hasta pronto. En primer lugar, Michoacán está en ti. No es albur. Era un slogan del gobierno del estado. También dicen el alma de México. ¿Y por qué es un estado que tiene mucho? Que tiene mucho naturaleza, gastronomía, cultura y tradiciones. Y justo por eso estamos aquí para vivir. Aquí es la tradición más conocida a un nivel mundial. Aquí mero. Aquí la cuna donde se originó esta tradición. Ya se ve Catrinas y las calaveras pintadas y Frida Kahlo y todas las imágenes así por todos los rinconcitos del mundo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de celebrar Día de Muertos? Que todos se pintan y se ven así muy alegres. Mira, es honrando a nuestros seres y juntos. Nos reunimos en familia. Es una ocasión para reunirnos y convivir. Y me gusta aquí porque viene mucha gente de fuera como ustedes a visitarnos. Ay, qué linda, abuela. Gracias. ¿De dónde somos? Sí, somos de Panamá. Oh, muy bien. Bonito lugar. Vinimos a conocer la tradición porque en nuestro país lo ven como algo muy extraño, como muy raro. Entonces dijimos, no tenemos que ir allá. Entonces aquí estamos celebrando con ustedes. Está bien, están en su casa. Me da gusto que visiten Páscuaro. La verdad, yo soy de aquí, nací aquí, vivido y me encanta. ¿Qué se siente tener tantos turistas aquí en tu tierra? Se siente padre porque conocen tu tierra, conocen tu cultura y es padre compartir muchas cosas con los de otros lugares. Pues me encantan todas las tradiciones, rescatan, tienen cosas milenarias que, pues digamos que nuestros países de Panamá, Costa Rica, no. La cultura como en este sentido, no. Aquí puedes ir a cualquier pueblo y vas a encontrar cosas maravillosas, la gente, la comida. Ay, no, es increíble, me encanta. Yo amo México. ¿Sabes cuánto te contigo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Saludan, saludan! Vimos a nuestro video. ¿Cómo se dieron cuenta? A ver, ¿qué era yo y no otra? Bueno, de hecho te ubiqué sobre todo por el primer video con el que te conocí que fue sobre el señor de la tienda. ¡Oh, my God! El último video ahorita del altar. ¡Oh! Sí, del altar de hace dos horas. Gracias por vernos. Están en sintonía. ¿Cómo es tu nombre, amiga? Sandra. Sandra, ¿y tú? Alejandro. ¿De dónde son ustedes? Bueno, también somos de Michoacán, pero del municipio de Citacuero. ¡Súper! ¿Qué es lo que más le gusta de esta tradición mexicana? ¿Cómo se festeja la muerte? Sí. Se disfrazan, se maquillan, salen a las calles también. Es como un convivio entre la muerte y la vida. Es maravilloso. Me encanta. Bueno, gente, como ustedes saben, la famosa Catrina no puede hacer falta en este día, en esta tradición tan especial. Y hay un montón de puestitos con gente maquillándose, niños, adultos, abuelos, todos maquillados así de Catrinas. Y wow, la verdad es bastante bonito porque a pesar de que hay muchísimos extranjeros, tratan de hacerse parte de esta tradición, de esta cultura. Eso es genial. Son los cuincles, el que nos ayuda a cruzar al inframundo. Y hay muchísimos mitos, muchas leyendas acerca de lo que es el perro prehispánico, con más de 4.000 años de antigüedad. Es el perro mexicano, un perro prehispánico. Y de este lado nos encontramos unos Cholo Escuincles, así pintaditos también. ¡Qué belleza! Porque este perrito forma parte también de la cultura milenaria de acá de México. Y pues para estas fechas es súper, súper importante y súper aclamado. La verdad he visto algunos, he visto Cholo Escuincles como tres veces en mi vida, pero nunca los había visto pintados de esa manera. Y pues qué bonito que también hagan parte a las mascotas de toda la belleza de esta tradición tan hermosa. Mi familia es de aquí. Es de aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de esta tradición? Todo, la tradición, todo, todo México es hermoso. Todas las tradiciones. Es muy bonito. Ahorita en esta temporada te toca aquí, pero hay otras temporadas que pueden ser en otros lugares que también se ensalzan también costumbres iguales que las de aquí. Eso, ¿dónde está la esposa? Voy a buscar a la esposa porque si no, voy a buscar a la esposa. Hola a todos los amigos, saludos. Nos llamó la atención esta bella mujer. Sí, ay, ¿qué le ha parecido? Por eso quisimos acercarnos a ella. Ay, ¿qué le ha parecido el día de hoy aquí en Pátzcuaro? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo, las flores, el olor, la gente, los niños, la alegría. Estamos viviendo en familia, los sabores de México. ¡Furamente mexicanos! El Día de Muertos en Janitzio es uno de los eventos religiosos más importantes de México. Durante la noche del 1 de noviembre, la gente llega hasta las tumbas con ofrendas, flores, pan, frutas, símbolos y recuerdos para venerar a sus seres que ya no están materialmente. Por esta razón, nos embarcamos hacia la isla de Janitzio, para así vivir un poco más de cerca la tradición del Día de Muertos. Acá me acaban de encontrar esta bella dama. ¿De dónde viene usted? De Querétaro. De Querétaro. A uno de mis hijos le gusta mucho lo que es pues todas las tradiciones. Entonces a mí se me hizo padre venir a mostrarle lo que tenemos como tradición. ¿Qué edad tiene ese niño? 14 años. 14 años y está sumamente interesado en las tradiciones de su país. Sí. Eso es algo de admirar. Aquí estamos. ¿Cómo están, gente? Vamos a subir ahorita al panteón y a ver pues los monumentos que hay porque hay unas señalizaciones y estamos así como que subiendo a la expectativa de qué vamos a encontrar. Hemos encontrado muchos puestitos de comida, de artesanías, de bebidas y en verdad quiero probar de todo lo que he visto porque aunque es lo mismo, lo preparan diferente. Bueno, gente, acabamos de llegar justo a la entrada del panteón y la verdad está bastante, bastante, bastante lleno. Yo supongo que una de las atracciones de las personas, de los turistas, inclusive mexicanos que vienen a conocer a Anitzio es pues conocer el panteón obviamente por las ofrendas, la dedicación que hacen las familias a sus difuntos. Vamos a tener una experiencia en este momento totalmente diferente. Todo esto sobre todo con respeto, con admiración. Amigos, aquí estoy con Alexander. ¿Cuántos años tú tienes, Alexander? Yo 14. 14 años. Y Alexander me lo encontré aquí en el panteón. Adornando la tumba con una flor que se llama, bueno, aquí la conocemos por el tirín y en diferentes lugares la conocen como cimpasuche. Esa es mi abuela. De tu abuelita. ¿Hace cuánto falleció tu abuela? Hace 15, hace 14 años. ¿Y tú la llegaste a conocer? Un poquito. Aparte del cimpasuche y todo eso, ¿qué más vas a hacer aquí? ¿Qué más le vas a poner? Venir a estar un rato con ella en la noche, pasar la noche un rato. Solamente me adelanté para checar cómo está la noche. Felicidades por mantener esta tradición y sobre todo te admiro mucho porque dentro de tu juventud y todo eso, y no solamente como que pasaste mucho tiempo en vida con tu abuela, sino es que el poquito que pasaste igual tú vienes aquí y le rindes honor a ella y eso es lo más importante, ¿verdad? Saludos allá a toda la República Mexicana. Honren a sus seres queridos porque solo pues esta noche es cuando vienen, más allá. Exactamente. Solamente hoy podemos estar con ellos. Eso. Gracias, amigo. Bueno, gente, acá hemos seguido subiendo un poco más para llegar hasta el monumento de esta isla y nos hemos encontrado con muchísimos puestitos, por ejemplo aquí, este de michelada. Todos los alrededores también hay puestos de comida y ese tipo de cosas y también artesanías. Muchísima gente y apenas empieza lo bueno. Están sabrosísimas, mira, les pongo jugo Maggi, salsa inglesa, limón, chile y sal y si lo estás con clamato o sin clamato. Gise, ¿qué quieres tú? Estoy pensando porque todos están bien, bien cool. Mira esto. Están bonitos. Saludos. Todos, todos, todos. Todos están bonitos. Han unido a Guanajuato, han estado en el DF, fueron al desfile, a todos los he visto. O sea, que se han visto todos los videos. Sí, bastante. Cuando estuviste enferma que te regresaste. ¡Ah, también! ¡Oh my! Gracias, gracias. Ustedes saben que cada lugar que yo visito, en todo México, tengo que probar los elotes o los esquites. Y aquí me acabo de encontrar un puesto en donde le ponen algo a los esquites raros, algo que no conozco. Entonces, nada, quiero probarlo en este momento y ya les voy a mostrar. Una pregunta, ¿este maíz es diferente? ¿Cómo se llama ese maíz? Bueno, es diferente al que veo en la CDMX. Este es elote blanco y este es el amarillo. El amarillo es dulce. Gente, aquí está este esquite diferente porque tiene crema de cacahuate y también tiene chile de árbol. Nunca lo viste en la CDMX, así que vamos a probarlo. Por este lado también está la subida sin escalones. ¿Tú no vas a salir en estos? ¿Tú no vas a salir en estos? ¿Tú no vas a salir en estos? ¿Por aquí? Por este lado también está la subida, si gusta subir por este lado. Este maíz es un poco diferente porque está bastante dulce. Si pica un poquito. Y otra cosa que no me sorprende pero me gusta mucho, Gise, es que he escuchado a mucha gente hablar en su idioma, en su dialecto étnico. Sí, 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 sí. Eso está genial. ¿Cuál es? No sé, la verdad, pero está bien cool. Me encanta. Nosotros queremos aprender a hablar náhuatl. Náhuatl. Entonces, si ustedes saben de alguien que nos pueda enseñar un poquito, comentenlo aquí abajo en la cajilla en los comentarios. Gente, aquí ya llegó la quesadillita. Yo pensaba que nada más iban a venir dos porque se supone que pedimos dos quesadillas y listo. Pero vino como si fuera un plato de comida así normal, pues porque trae una pizca de arroz. ¿Esto qué es? Como frijol. Frijol y ensaladita. Oh, wow. Bueno, voy a matar eso. Queso y chorizo. Y bueno, gente, este lugar está tan tradicional que aquí al fondo están haciendo la danza de los abuelitos, de los viejitos. Y bueno, gente, esto es Hanixio. Mucha tradición, mucha hospitalidad. Gente demasiado amable y demasiado buena. Y algo que tenía que mencionarles es que ustedes, a donde vayan, se van a encontrar personas ofreciendo café de olla y también ponche. Ponche caliente que nunca he probado, la verdad. Yo me tomé hace poco un chocolate porque, en serio, que ya no aguantaba el frío. Pero está súper bueno para pasar la noche. Honren a sus seres queridos porque solo, pues esta noche es cuando vienen y más allá. Exacto. Solamente hoy podemos estar con ellos. Eso. Gracias, amigos.